¡Vamos a la pista! 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 La organización, mano arriba nueva era, la que fue para el mayor Con Pacho y Chico de Amarillo y todos los magias chamacos Ese pinche medio metro, puro maldito niño malote Pismo de la nueva era, para todo bailador De gran familia en la cadera, soltamos la cuarenta y dos Quítame el corazón, puro Brooklyn Barrio, arriba nueva era Esto es cumbia, sí señor, los niños malos Buena gran familia en la cadera, esta noche es once Pero impactante, producción de Megabon, nueva era Hacemos el número hoy, el temita de Que necesidad para toda la banda, que bueno, pues nos está acompañando La banda que hoy está bailando, disfrutando en ese lugar El, 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 el sonido que retumba perrón El, 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 el sonido que retumba perrón El, 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 el sonido que retumba perrón Chambao 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 Chambao